El altamente buscado jefe de plaza de la organización criminal autodenominada la Nueva Familia Michoacana de Apatzingán y Uruapan, conocido como el Ratón o el R-Apóstrofe, fue capturado tras enfrentarse a elementos de la Policía Michoacán y el Ejército Mexicano en la Ranchería Eréndira, en este municipio, esto sucedió durante la madrugada de hoy, cuando los policías y militares realizaban un operativo en la zona y fueron alertados de que el líder delincuencial apodado el Ratón o el R-Apóstrofe, se encontraba en un domicilio de la Ranchería de Eréndira.